Es que esa en realidad no se arruinó Está como flojo, no? No, te lo descarga o que? No tiene la suficiente tensión Es que anda a mi? Como que no tiene potencia Como que no tiene potencia Como que fue usado para otro tipo de cosas Porque el aparatito si no carga el Si, tal vez no necesita mucho Que manda? Que nos quedaremos Voy a ver Creo que si Ariana, yo veo que vamos hasta el camino Pero no vamos hasta el camino Pero no vamos hasta Alcazate Pero ahí tan cerca como Es más, es antes que No te acuerdas todo el camino entre la montaña Si, pero ahí es que antes Te tardaba bastante porque no lo conocías Ahora si, bueno me marca 49 minutos Estoy Estamos cerca verdad? Si, digo yo Pero que es cerca? Pues a comparación de las 3 horas que llevamos Si faltan 49 ya nos falta la cuarta Y vas a venir aquí hasta que terminemos de allá? No, le voy a decir a el que llegue a una gaslinera Ahorita? Después, pero ya no lo voy a hacer Pero ya no lo voy a hacer venir aquí pues Ya que llegue a una que le quede más cerca En la que nos reunimos aquel día antes de ir a las cumbres En la que nos reunimos aquel día antes de ir a las cumbres ¿Quién? Una muchacha del edificio ¿Qué dijo? Para celebrar el perrito Como hieren esos animalitos horrible Les lavo las patitas y vuelven a trabajar A llenarse de pipi Si Si Por eso hay que comprarle eso Fijate que Fanny anda mal otra vez de las huellitas Huellitas De las patitas otra vez Ajá Y si me dijo el muchacho que hay que verle eso Que pierden esas patitas Y Andas Cuatro tiene El animalita de mala calidad esa Acuérdate que como es mezclada hombre Y la perrita también tiene una arambola en el umble ¿Qué perrita? Eh La Mariana Ahorita que la lleve le voy a preguntar al doctor ¿Por qué tiene esa pelota? Una pelota que está así mira Yo no se la había notado Es que las mujeres son más delicadas por parecer Ajá Como que es una hernia Fijate ya en el ombligo Es una hernia Una pelotita Ahorita que llegue la voy a enseñar al doctor Pero anda como le sin nada ¿Va? Si no le duele si era Fanny Si así Fanny hasta que ya meros iba a morirle Ya empezó a morirle Ajá Ya Porque Fanny de chiquita iba con eso ¿En serio? Si Y hasta ya de viejita fue que le agarró esa suerte Hay que verla Viejita tampoco Pues si pero ya de ya ¿Cuánto tiempo pasó? Ocho años ¿Y no la hubiéramos operado? ¿Será muerta o si hubiera? No 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 ¿Cuántos secundarios de que Willy no se muere? No Willy no se va a morir por Fanny Ah Si Si no lo dejábamos Si lo dejábamos Cuando lo dejamos libre durmiendo con nosotros ahí Ah vaya pero No cuidaba a la mujer Pero éramos nosotros los que le teníamos que dar atención Si 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 uno lo va a encerrar ahí se muere Si uno Si nosotros hubiéramos cubrido el espacio Cubierto el espacio de De Fanny no se muere Ahí se hubiera llorado el encerrarlo a él Pero lo hubiéramos tenido que estar tratando puro bebé Y sacarlo Si no te acuerdas que estuviera Salíamos Había que llevarlo Y salimos dos días con él Le hubiera salido mejor a él Si pero nosotros andar con él como que era niño Pero yo dije Era más fácil así Porque cuando me enviaban Y a sacar a Willy Yo lo enviaba Y no tenía que andar Willy cargado Y la otra agarrándola Ah si mejor se hubiera muerto verdad Diana ¿Quién? Fanny ¿Eso estás diciendo? No Que era más fácil Ya no quieres a Fanny Mariana Yo la quiero Ay ahorita que tiene los chiquitos Ya no les hace caso Siempre la hago caso Que feo los niños Va como que Como que fueran objetos los perros Hay que enseñarles que Esta niña es como Ay no yo no entiendo eso de A mi no me gustaría dejar un animalito Así como aquí Que se fueron y dejaran a los animales Es como un niño Los animales son como niños Pero yo pensé que a Willy le vamos a subir a la cama Él ya no se deja subir a la cama Antes Antes Me acuerdo que antes Se deja subirme de vez no este Fanny Ajá Porque cuando Fanny esta Él se baja a buscarla Ajá Pero cuando no esta si se queda conmigo Pero mira como me llora cuando yo lo busco Mira eso Mira hay gente que no ve eso de noche Ay si ¿Qué? La cola de ese camión Ah si el que te cae mal que siempre veo los videos Estaba contando de que ahí por Ay no me acuerdo por donde fue Cabalito y cabalito por la frontera Por la frontera En esa curva dice que No vio al trail el hombre ¿Qué? Se van a matar acá Pero dice el que la Si es que dice que solo Dios lo ayudó Pero se logró Pero así estuvo Dice Sobalito Vale Con la llanta Cargan más las luces Y anda No pero el trailer no tenía Él estaba cruzando así Si pero cargan más las luces Y el trailer no les pone ningún tipo de reflector Ajá Entonces el hombre No se fue a estrellarlo que así Si se echó el to Pero no A matarse pues Se logró quitar el hombre También a que velocidad iba él no Porque si él iba a una velocidad prudente Si A 60, 70 frenas A que velocidad iba el hombre Porque 60, 70 frenas Dice que lo vio ella cuando estaba a punto de estrellarse Vaya pero vas a 60 Si es saber que velocidad Frenas 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 de repente y le logras bajar la velocidad a 40 45 No te matas a esa velocidad Si te chocas pero no te matas Ah pero si él se hubiera dado del pique aquí Si se hubiera matado Ah si se le hubiera metido el hierro aquí Si Pues eso fue lo que él hizo Que se quitó eso Se fue ya lo más Pero la trompa es la que topa no el hierro no se ve acá Primero Lo que te quiero decir es que a veces la velocidad es lo que te termina de matar Si Si es verdad Si es verdad Si es verdad Si es verdad No te preocupes Si te haré lado Ay tú mira esto Esto lo que os frejo Y aquí va uno cruzando, mira. Es que me acuerdo siempre que hemos venido temprano, a veces aquí no hemos pasado. Nunca hemos venido temprano. Aquel día no íbamos temprano hasta la casa, a las 7 estábamos en la casa. Ah, sí, vaya, pero nunca hemos venido antes de las 3 y media aquí, nunca, nunca. Ni con mis tíos, con mis tíos vinimos a las 3. Ahí es solo para pegarse el chacuzón. Y ahora ya no es tan barato ahí como antes. Ya casi ahora mismo. ¿Cuántos se paró antes? No, no, ya. Tranquila, por favor. No vayas a... Te dije que no le dijeras nada. Sí. Ya. No llegas a tiempo y luego haces tu relajo a ella. Tienes que ser paciente, Ariadna. Y yo. Yo te voy a poner a estudiar para que se me quiten el amplimiento. Ya encontré cómo cargar el teléfono. Ya no va haciendo el hit. No, eso es diferente. Aquí también me recuerdo que estaba fea la calle, ¿te recordaste? No, ya lo arreglaron. Mira ese. Mira, aquí se aguarda el rupete. Y eso está alguien distraído de noche, ¿va? Sí. Mira, entonces esto es parte de la nueva carretera. Estos también tienen un jacuzzi. Ahí está, hay jacuzzi. Pero no es termal. Y que es ahí el hotel. Sí, pero no es termal. Ya cerca lo tienen, no han hecho termal. Pero no es lo cerca, tiene que tener una fuente de agua, tiene que tener una fuente de agua cercana. Y si ahí no hay nacimiento, no hay nacimiento. Híjole, 10 kilómetros por hora de este tiempo. ¿Qué? Sí. Peligroso. Por lo menos debería poner sus intermitentes. ¿No puede manejar rápido? O su carro ya no le dan. Sí, pero entonces que ponga sus intermitentes. O sea, que a 15 kilómetros por hora está muy despacio. En 1 kilómetro, continúe straight on Tumulo Bajar Velocidad. Auto del Bahía. El que sí compraría es el de... El tiempo compartido de Caribbean Bay. Ese sí, lo compraría. ¿Le fuimos aquel día? O sea, los dos fuimos aquel día. Sí, pero el que fuimos primero entonces. Sí, el de Mati que veis. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te ofrece ese mejor? Que no tienes estúpido mantenimiento de puntos del Club Premier. Que de 4 dólares cada punto. Más 4 dólares de mantenimiento de puntos. ¿Cómo es cierto? O sea, que pagas 8 dólares por tener esa más. Sí, una habitación vale 13 puntos. Ajá. Pero para usar esos 13 puntos tienes que pagar 4 dólares por usar cada punto. O sea, que te suben más o más. Ajá, y aparte cada punto te costó 4 dólares. Sí, no. No, no, no. No conviene. Cambio en el Mati que veis, solo usa los puntos y ya, la noche que en el Mati que veis te sale 75 dólares. Y ya, precio normal 90, 15 dólares más baratos. Pero no, pero a veces la has conseguido bien barata ahí, ¿no? Sí, pero no menos de 90. Ah, no, no menos de 90. Yo me recuerdo que a veces me decían, la conseguí menos. 80 fue lo más barato que en temporada fue baja. 80. Y ahí te dan vía al que tenga cocina y todo, dijeron no. Ahí no me acuerdo. Yo creo que sí. No, ahí te pusieron el tipo de habitación, la chiquita, la grande y la. Va, y te dan el 15% de descuento en restaurantes. Y en este no te dan descuento tampoco. 10, pero solo en dos restaurantes. No, pues no, y en cambio en ese sí te dan en los restaurantes, va. Yo veo más formales a los de Caribe, ve. Pero ahí es más caro el paquete, ¿no? Sí, es un poquito más caro. Pero vale la pena. Y te sirve para afuera, ¿no? Eso no te sirve internacional. Sí, sirve para afuera. Eso es lo más importante. Y ahí solo te ofrezcan Amatique y el... Directos, directos. Y Cayman. Solo esos dos. Amatique, Cayman, Clarion y uno, yo no en Atitlán. No me acuerdo cuál era. Esto es Clarion 6, el Amatique B y el Cayman. Suficiente. Suficiente para mí. Se matique porque siempre hemos ido ahí. Ya con eso tienes la garantía de tres buenos hoteles. Cayman, ya, no me gusta a mí. Ah, pero si te va a salir a 70 dólares de la noche, sí. Sí, 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 sí. Por 70 dólares si fuera yo ahí, pues. Y aparte que me van a salir 15 de descuento. Pero no está hablando. Pero por 120 dólares de la noche que vale ahí en Cayman, no fuera. La reacción no mate. Sigue con los ojos cerrados. Perfecto, la salida, el sur tejido. Pero sí está bonito eso del... De Caribe, me gustó bastante. Pero ahí no te dan vuelos con descuento, va. En cambio en el... Mentira, eso es... Todo eso es una mentira. O sea que en eso no te dan el vuelo. Te dicen de que ellos te consiguen el vuelo con 40% de descuento. Eso es falso. Desde que empezaron a decir que una noche en el Soleil... Vale 280 dólares. Ya me empezaron a caer mal. ¿Y qué te iba a decir? Y desde que dijeron que una noche en el... En este Soleil antigua vale 300 dólares. Reconfirme que me cayeron mal. Y cuando vi que en un hotel afiliado sale más barato con ellos... Con su tabla de puntos, ahí Dios. Ahí mejor tipo mejor me dijo, gracias. Ya no te ruego. Ya no te voy, ya no te voy a poder estafar. Sí. Y ahora ya cobran por entrar a los day pass. Antes no te cobraron. O sea, es lo que dicen. No, pero antes no. Yo me acuerdo que solo con mi llamo. Mira, lo que te dicen es cierto. Lo que te dicen es cierto. Le congelo la inflación. Eso es cierto. Porque es un plan... Supongamos que agarrenos de 32 años. Eso es cierto. Ahorita tal vez no te sale tan caro. Pero como te voy a congelar la inflación por los próximos 32 años. Bah. Esto es bueno, supongamos que ahí... Ah, pero ahí te cobra... Que ahí quieren que pagues 30 años. Sí, pero supongamos... De que me congela la tabla por 32 años. Entonces tú vas a empezar a ver el beneficio dentro de 5 años. Cuando ya la inflación se haya puesto más caro. Ajá. Entonces es algo muy a largo plazo eso. ¿Qué te iba a decir? Y en esto no los has buscado en... Caribe bien o no tiene malas opiniones. No, pues no. Ah, pues tal vez. Cambio, pones Club Premier si te sale el montón de... Sí, acordate. Yo por eso dije, va a volver a caer en lo mismo. Hombre. Yo porque la mujer es de Inesia y me voy con usted. Yo como le voy a enseñar mi casa. Es obvio. Yo dije yo, ¿cómo se está diciendo? Yo dije, ay no. Yo solo ahí cuando dijiste. Ay, porque muy Inesia la tipa. Sí, pero yo cuando dijiste eso, a mí no me gusta nada el señal, no lo digo vivo. Que agradezcan que le dije más o menos mis datos. Debo los datos por eso que todos de repente llaman y llaman. Pero eso es como un entrenamiento. Ir con esa gente. Que te tienes que aprender a ser duro. Lo que pasa es que esos ahí... Y te chantaguean. ¿Puede pagar? Ah, pero esa técnica nunca ha funcionado conmigo. Pero me imagino que hay gente que sí la funciona. Pero hay técnicas que funcionan más conmigo. Pero esa de puede pagar, ya. Ya no me viene. Nunca ha funcionado conmigo. Pero mire, esto no es para todos. Sí, eso es lo que te digo. Pero los dos te repiten el mismo. Bueno, y si no es para todos, ¿para qué me está invitando? Ah, porque te pregunto. Ay, este tiene tres tarjetas negras. Este puede. Ya lo califique. ¿Cómo me calificó? Digo yo, porque veo la tarjeta. Ah, pues claro. Ahí te calificaron. ¿Y qué tal si la tarjeta era vencida? No, porque te piden la fecha de vencimiento. Y te piden el que es que sea la fecha de vencimiento. Exacto. Bueno, ya me invitaron, voy a comer y ya me... Yo también llamaron los de Club Premier. ¿Otra vez? No, me escribieron, disculpe. Es que usted puso, es que usted puso que gana seis mil. Y como que la van a regañar que puse que ganaba muy poquito. Ajá, ¿y qué? Yo como que me estaba diciendo, diga que ganaba más. Porque si no, van a decir que yo no lo filtre bien. ¿Y qué le debo? No le he respondido. ¿Cómo invitaste a alguien que gana seis mil quetzales y este plan vale treinta mil dólares? Le van a decir. Le van a... Pero esa fue la de la... Club Premier. Pues sí, la secretaria. A ver, ¿quién es? Es que es alguien el que hace la captación por teléfono. Luego viene... Luego viene la recepcionista que te toma los datos. Pues ni idea, no puede poner tanto después. No puede porque ya se vino el formulario. Y fue así lo pusiste. Sí, no te dije. Además, no fue la que le dije, yo no le voy a decir cuánto gano. Le dije. Ah, ¿qué otro es ingreso? Si tengo más, pues no le voy a decir de dónde viene. Pues sí, o sea, que no les voy a decir cuánto gano, va. Esto es muchas preguntas, va. Ajá. Ni tampoco les di minis. Ahí... Bien feo, te dan... Te piden toda la información. Es que... Si no te quedo bien, me sacas... Es que me publicas ahí en Google. Yo que gano con eso, Leish. ¿Quién te dijo, muchacho? El último de Club Premier. Yo que fregados gano con eso. Pero lo gacho, lo gacho es que te piden esa entrada. Esa entrada de 10 mil quetzales. Mucho ponen para sacar, para... O sea, no, no... Ay, tío. No están convencidos de su producto porque... Es que la técnica es el enganche. El enganche, el enganche y yo lo ahí ya ganaron. ¿Se la seguiste pagando? Que bueno, diciendo pues... Lo que dicen ellos es cierto. No es para todos ese tipo de cosas. No, tío. Ese paquete es para gente que de verdad... Viaja y lo usa. Porque para... Si yo tengo mi... O sea, por ejemplo, estos patojos que tienen sus horarios. No les conviene. A menos que viajen el... Por ejemplo... El día que tenga liga. Que salga domingo, salga lunes. Y el martes bajo. Ahí sí les conviene, ¿verdad? Pero sí tienen que usarlos. Pero si no lo vas a usar, se te vencen todos tus puntos y ellos ganaron. Sí, pues... Yo creo que... Yo creo que el de Caribbean Bay me serviría. Pero no por ahorita. Sí, por ahorita sí me serviría. Pero... Sí, pues. Sí, pues. Y cuál era el plan más barato que tenían de la... Para la primera entrada. No, hombre. Entonces tienes que ir a hacer lo mismo. Quiero uno dando menos enganche. No, ahí ya no me ofrecieron. ¿Crees que no hay? No, porque ahí ya me... Ya hicieron toda la técnica de llevarme hasta con el supervisor. Pues... ¿Te van a volver a visitar? ¿Lo volvés a poner? Sí, otro día. Yo lo quiero... Para que me inviten ahí es bien fácil. Tengo que llamar a Caribbean Bay. Y tengo que... Y tengo que decir que quiero la oferta de las... De las dos noches. Por 85 dólares. Entonces ellos te dicen. Muy bien. Les damos las dos noches por 85 dólares. Tiene que venir a traer su certificado. Entonces vaya. Entonces ahí... ¿En dónde? Ahí en el Clarion. Ahí en el Clarion. Ah, va. Ahí lo voy a ir a traer. Sí, pero fíjese que necesitamos... Darle su charla. Sí, y necesitamos de que... Para aplicarle el descuento neces... Para aplicarle el descuento necesitamos que nos enseñe los productos de las marcas participantes. ¿Y cuáles son? Visa, Mastercard y no sé qué. Y ahí es donde te dicen. Lo invito pero me enseña las tarjetas. Buena tarde. Sí, sí, me tendrías que mandar a este WhatsApp fotos y detalles de tus cosas y te hacemos una oferta. Sí, sí, sí. Si me haces el favor de hacer lo que te indique, con mucho gusto podemos verificar. Va, perfecto. Muchas gracias. Mira aquí, ¿verdad? ¿Cómo te ibas a pasar? Pues sí. No, pero ¿qué te iba a decir? Sí, porque el otro hombre dijo... Si uno le puede decir, no, yo quiero al menos. No me dé tantos años. Pero ya no te conviene. Porque el último programa que me ofrecieron, cada punto sale a cuatro dólares. El que más convenía de Club Premier, supongamos, va, que no era... Que sí te convenía. Si de verdad eres una persona que viaja mucho, tal vez sí te convenía... El de la señora. El de la señora. El de la señora porque... Porque te salía a dos cincuenta de dólar cada punto. Más cuatro dólares de mantenimiento por usarlo. Y habían habitaciones desde once puntos. Entonces, once puntos por seis puntos. Mira, allá se ve una fumarola. ¿Ya ven? Allá se ve la fumarola. Ajá. ¿La logras ver? Mira. Sí, mira, bienita. ¿Qué? Allá se mira eso, ve. El humo. Fumarola, esa foto. Descubre otra vez aquí porque tú dices que no habías visto aquí. Aquí son unos paisajes bien lindos. ¿Qué? Claro, se deja ver. Ariadna no recuerda. ¿No recuerdas, mamá? Entonces, abra bien los ojitos. Allá arriba da miedo cuando la carretera está paseada a la par del barro. A mí lo que me encanta es ver todos los hambrientos. Entonces, me sale, en dos multiplicas seis dólares, cincuenta. Ajá. En el que me ofrecieron de prueba, no, hombre. Esa sí era la peor estupidez. Ajá. Y en esa sí iban a ganar. Mira, mami. Sí. Sí, mamá. Sí, sí, sí. Vaya, en esa no nos estaban dando el montón de premios. En el que la doña te estaba dando, sí te daba un montón de premios. Ajá. O sea, eso estaba pasable, pues. Pero lo malo es del club premier es de que lo que dicen. Yo les pregunté, y aquí entramos a la misma cola. Hasta por allá vamos a ir allá arriba ahorita. Ajá. Ahí es cuando les dije al, y entramos a la, si hay disponibilidad en booking, hay disponibilidad con ustedes, ¿verdad? No me pueden decir que no, 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 debería. Y ahí es cuando te dan la mentira que como socio te tratan especial. Que dice la gente que los tratan peor. Ajá. Y eso ya me había dicho también, no te voy a recordar así. No, hay que ver, hay que ver. Pero lo que sí son es que son empresas. ¿Reales? Reales y no te estafan, pero que el servicio tal vez podría mejorar. Ajá. Yo te tengo que mejorar, pues. No, no, no. Tienes no chance, señor. Tienes no caminar rápido. Va, si ahorita van a pasar dos carros, puedo pasar yo. Hostia, aquí es bien fregadito esto. Esto es la parte. Ajá. Este no me va a dar la vida, vas a ver. Va a ser que me vaya atrás de todo el camino. Pero mucho y otro camino. Aquí, aquí me voy. Aquí me hizo un puente. No, hombre, porque todo esto es área protegida, no pueden hacer lo que se les dé la gana. Mira qué lindo es. Es la gran que viene. Sí, mira qué muy bien. Parece puro bosque. Es bosque, mi amor. Pero eso debería ser un poquito a la derecha, hombre. Debe chance. Mira, aquí. Y este saber de dónde son las placas como que vienen. Como que es de Nicaragua, ¿no? Esas son de Estados Unidos. Vendieron hasta Estados Unidos para acá. Ve. Ahí me va a dar la vida. La puedes pasar, dale. Gracias, lo dijiste. ¿Sí? ¿Sí es gringo el señor? Muy educado. Sí, pero como que no intuyó que quería pasar. Mejor le hice luces y mejor me dio la vida. Porque aquí sí se podía ir. Pero mira, la carretera está espectacular a lo que era antes. Sí, ay, sí me recuerda la primera vez. Solo que la gente que viene bajando sepa que tienen que ir bien a la derecha. Ajá. Y yo también sé que tengo que venir bien a la derecha. Nosotros entramos cuando esto era tierra. Ay, sí. Pero arreglaron todo la calle. Era tierra. Sí, esto era un camino así. Ya la vi una resbaladita y te ibas a la montaña. Sí, qué feo era. Y solo hay que tener en cuenta que los que vienen bajando vengan bien en su carril. Hay un pedacito que me da miedo. Aquí era el mirador, ¿te acuerdas? Ajá. ¿En serio? Sí. Mira por qué. Ay, mira. Mira todas las plantaciones. Sí. Ay, esto es lo que entra el libro. Pero ¿cómo vienen estos? Es que vienen muy en el centro. Sí, como cada solito. Yo por eso cuando bajaba les bocinaba. Para saber que iba a agarrar la curva. Ajá. ¿Está feo y afuera? Sí. Sí, 16 grados. Ajá. 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 Se que está haciendo calor. Ajá. 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 así por la tierra, por el lodo, por el lodo, sí, y más estrechito todavía, sí, porque se derrumbaba, leí de huevo, sí, ya me voy a bañar, con agua de huevo, pero las mejores aguas termales de guatemala, son estas, estas y las de finca el paraíso, ay, si las de finca el paraíso me encantan, esas son número uno esas, sí, y a mí me encantan cosas allá, aquí por frío, no me gusta, me gustaría que hacer ya calotito, allá es rico, pero el frío de aquí no puede, ¿sientes frío aquí? sí, para irme a meter allá, meterme el agua fría, ay, ay, qué frío, mira aquí, qué linda, ay, no hay nada, qué miedo, no hay nada de qué? qué miedo, dice, mira, aquí es un, ¿cómo se llama? un cementerio, un cementerio, aquí están todos los muertos, están sus cuerpos, porque ellos ya no están ahí, ya los tienen, entonces están los cuerpos, no están los muertos, están muertos, están sus restos mortales, están sus cuerpos, los muertos, vaya, pero no, es que te refieres a ellos como que fueran personas, y solo son sus, los restos ya no son personas, papi, imagínate que una vez, le vengamos muy, muy de noche, pues de noche vamos a salir aquí, y de repente, en la noche que regresemos, nos detenemos ahí, en frente del cementerio, a ver si escuchamos algo, y nos salen, las almas de los, ay, a ti te gusta hablar de eso, y luego vas a estar chillando, luego no quiero ir ni al baño, solo, con la luz del sol, todos son valientes, si, la verdad, ya llegamos, de noche no, rápido, bueno, ya casi llegamos, mira aquí, aquí se detiene la gente, a ver, mira ahí como que no hubiera nada, a ver, ah, pero ahí está la calle, ahí no está directo, pero antes yo me acuerdo, que no había viviendas aquí, siempre han habido, no hay viviendas, yo no recuerdo, imagínate que esas casas, les salieron los espíritus, pero imagínate antes, que esto no era, no era carretera, como era de feo, no era feo, era, era peligroso, lo estoy diciendo, para salir para la gente, que era un lugar que, no porque tenían esos, esos pickups, que chiquitita, y no que feo, no porque antes circulaba, menos gente, aquí se siente más el olor a huevo, si, huevo, huevo, huevo duro, huevo, ¿están comiendo huevo o qué? están haciendo huevo duro, en el agua caliente, mira, hemos traído unos cartón de huevo, para echarlos ahí, si, nos lo comemos, mira ese, parece un, lo comemos, de nuevo, 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 yo quiero, vamos a copiar otra vez, vamos a ver, si aunque llega, un poquito mejor, la señal de internet, no llega, aquí no puedo, yo ya sabía, ¿qué? que yo, ¿seré eso tú? ¿Iba a grabar? ¿no? claro, si, si, bonito, mira que lindo, la verdad es que la entrada está espectacular, por eso le subieron de 10 quetzales, como a 30 por persona, ya no pagan 50, me acuerdo que pagan, vamos a ver ahorita que nos dicen, hay que sacar el cash, eso fue hace poco, cuando fuimos a, a San Cayetano, no, eso fue cuando fuimos a, a San Cayetano, no un niño, a Santa Teresita, a Santa Teresita, ¿cuántos vienen? 10, y el tiempo anota los 10, como que copiaran, ¿a qué? en temporada alta, desde aquí empieza la cola de los carros, va, que ya no caben en el parqueo, ay, si, mira que bonito hicieron acá, vaya, aquí ancharon, no me recordaba, mira para abajo, para allá deberías grabar, wow, aquí, mira, aquí si hay otoño, mira, las hojitas secas, otoño, casi no, siempre está todo, ¿eh? qué lindo, aquí estaban, niños, cállate, nadadores, bueno, cállate, nadadores, sinvergüenzadas, dicen la niña, ¿cómo que no voy a hablar, Bessi? no, mi amor, ¿cuántos es dos adultos? ¿no traen reservación? no, ¿entonces si están de acuerdo con el horario 5.30? si, 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 se le cobrará ahí, solo con trajes de baño, al ingresar a la cocina, no se promete short de la hora de llegar a la hora, ah, aquí, bienvenidos, gracias, ah, por lo menos ya dan media hora, cállate, dije yo, ¿y me caíe? dos adultos del parqueo, dos adultos, ¿cuánto? ¿ah, no me voy a cobrar? no, le voy a quedar tu chino, no, a las 6 y menos 4, va, está bien, gracias, está bien lindo el acceso usted, si, gracias a Dios ya se llega fácil, si, perfecto, muchas gracias, gracias, veo y nos están recibiendo mejor que aquel día, ay, si, es que, por ejemplo, el enano no paga, pero ahora vale 40, entonces 150, decía yo, el niño no paga, bueno, ahí no, no, no paga, ellos no pagan, solo los adultos, ajá, el extranjero paga 40, el extranjero paga como 60, 60, ya lo vi, 60, viste, pero ahora 6 menos 4, ya viste, por lo menos, ay, sí, bueno, vamos a ver, cuánto nos tardamos aquí, yo acá ya te rían, yo me callé, men, voy, voy,